¿Uno más? ¿Qué es eso? ¿Por qué no tienes? ¡El incidente! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya pasó! Debería haber 10 o 20 estudiantes aquí. ¿Por qué esta bella maestra no enseña? ¿O será que...? ¿O será que soy de las que nos ponen para acercarse? ¡Veo que será como un deseo! ¡Aaah! ¡Pero cómo puede ser porque no se está infortunada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quieres decir algo? ¡No, mamá! ¡Vengo que decirle algo a Chacito! ¡No me importa cuál sea motivo! ¡Pero me da buen suelo! ¡Es un gran consuelo! ¡Dime que tenga esa bomba de vida! ¡No hay que fingir algo a calengan! ¡No te ponen, animales! ¡No te ponen, revel axis! ¡No te ponen, Danceo! ¡Nos nos ponen! ¡Bueno huele! ¡Pero que tu hope de él! ¡Myra rie, Lesslie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡551! ¡Jerr! ¡Ahhh! ¡Vejo que es! ¡Veja a mil pelos! ¡Chica! ¡¿Se puede vencer a la chuta que la asesino?! ¡Eso me veo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Un aplauso para Sácaron. ¡Gracias!